Los cadáveres de tres hombres fueron localizados dentro de una fosa ubicada en un terreno baldío del fraccionamiento Santa Cruz, en Tecama, que ha estado de México, este 7 de febrero. Según reportes, una llamada anónima realizada a las autoridades la noche anterior informó sobre la existencia de los cuerpos en el lugar. En la zona laboraron bomberos, policías estatales, agentes de investigación y peritos de la Fiscalía General de Justicia mexiquense. Durante los trabajos de excavación fue utilizada maquinaria pesada, así como binomios caninos en busca de más restos humanos.